No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tu vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz el alma a los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tu vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz el alma a los dos Asumiendome un caso perdido Alierte en once mil pedazos, callándole el alma a los dos ¡Suscríbete al canal!